Viene, 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 viene yo Rafa, venga Rafa, venga Rafa, vamos Romano A ver Romanito represente Tres seguidos, tres seguidos para ganar, tres seguidos ¡Vamos, chiquita! Dele, 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 dele ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Tres seguidos, si no, no vale, ¿ah? ¡Ven, ven, ven! para la miradora para nadie para nadie uno más uno más si me interesa va ganando y ah ah ah